Nos fuimos para la ceremonia del cañonazo, o mejor conocido como el cañonazo de las 9. Se celebra en la fortaleza San Carlos de la Cabaña, junto al castillo Los Tres Reyes del Morro, que es la principal puerto de la isla. Es prácticamente idéntico al morro que tenemos en Puerto Rico. Los puertorriqueños que están viendo este video, coméntenme ahí abajo. Esta ceremonia data aproximadamente del año 1774, y se usaba para anunciar el cierre de las puertas de la muralla, que en aquel momento rodeaban toda la ciudad, para protegerla de piratas y corsarios. Me cuentan que llueva, truenos, relampaguee, el cañonazo a las 9, no se hace la ceremonia, pero sí el cañonazo. Aquí los voy a dejar con el video para que puedan apreciar la ceremonia. Silencio, silencio, silencio a nuestra ciudad. ¡Nadie puede entrar de nuestra ciudad! ¡Nadie puede salir! ¡Étlenos! ¡Auto, licenciar el cañón! ¡Gazán! ¡Étlenos! ¡Étlenos! ¡Étlenos de fuego! ¡Nadie puede salir, señor! ¡Fuerna salva! ¡A mi orden! ¡Suscríbete al canal! ¡Gazán! 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 ¡Gazán!